No pienses en mí Podrás seguir por tu camino sin jamás Pensar en mí Yo seguro estoy Que nuestra vida es un paréntesis de hoy No, no lloraré Porque consuelo a mi dolor Al recordar te encontraré Sé que nadie más Igual que tú me harás sentir Felicidad La vida continuará El mundo no se acabará No pienses en mí Porque también sobrevivir sin mí La, 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 la No, no lloraré, porque consuelo a mi dolor Al recordarte encontraré Sé que nadie más, igual que tú, me hará sentir felicidad La vida continuará, el mundo no se acabará No pienses en mí, porque también sobrevivir sin ti No pienses en mí, porque también sobrevivir sin ti No pienses en mí, porque también sobrevivir sin ti